Garantizado por Mario Mesares y el Papirri Soy la gumbia loca, esta es la gumbia loca, 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 loca La que a moverse nos provoca, cuando el sabor del ojo toca La que a moverse nos provoca, cuando el sabor del ojo toca La que nos pone a gozar, la que nos pone de ambiente Pues tiene ritmo caliente que todo el mundo pone a bailar Pues tiene ritmo caliente que todo el mundo pone a bailar A todo el mundo pone a bailar Esta es la cumbia loca, báilame cumbia loca, esta es la cumbia loca, 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 loca. Esta es la cumbia loca, báilame cumbia loca, esta es la cumbia loca, 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 loca. LPG para tus posadas. ¡Órale, aplauso enorme para LPG, señores! El teléfono para que ustedes lo puedan contratar. Claro que sí, meñito, el teléfono para contratar al Valet LPG es 8356-1350. Exactamente, ¿y alguna red social que tengas también para seguirlas? Claro que sí, estamos en redes sociales en Facebook, Valet LPG. Tranquila, tranquila, tranquila. Me encanta porque es como Espíritu y González, es la primera hermana de Espíritu y González. ¡Arriba, abajo, venga, venga, ándale, ándale, sí, cómo no! Así es, bueno, queremos agradecer que este viernes estuvimos en el Teatro Zara García y agradecer a Dori Salazar y a la familia Infante por esa gran invitación que nos hicieron al Valet LPG. ¿Qué celebraron? Estamos celebrando los 100 años de Natalicio de Pedro Infante. Por supuesto que sí, 100 años ya, fíjate nada más. Pasaste a mi lado, en cual indiferencia, y tú ni siquiera volteaste a traer. A mí lo que me sabía yo era, amorcito corazón. No, es la clásica de Don Manuel Esperón. Gracias, mi vida linda.